Lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía, que ya nunca iba a volver De rabia no pensé en lo que decía Y hoy sin ti me voy a enloquecer Al rato que ya estaba arrepentido Yo me devolví a buscarte y no te pude encontrar No sé qué voy a hacer sin tu cariño Sin ti mi vida no se puede hallar Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener ¿Por qué nos alejamos disgustados? Como los enamorados que no pueden dialogar ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Ahórrame llorar de sentimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Música 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 Música